En el marco de la red colaborativa de lluvias que hemos construido, queremos explicarles cómo registramos nosotros los datos de precipitaciones para poder tener una mejor evaluación de los mismos, del registro. Los pulviómetros tienen que estar al aire libre, lejos de todo obstáculo, es decir, de árboles, de infraestructuras, de muros, de casas, bien al aire libre, ¿no? Para poder registrar bien la caída de lluvia. Bueno, el pulviómetro se coloca a un metro y medio de altura, o sea, su boca tiene que estar a un metro y medio para poder registrar las precipitaciones. Esto no es un capricho, sino que convencionalmente el Servicio Meteorológico Nacional no solicita esa medida en la colocación del soporte y del pulviómetro. Es importante considerar la limpieza del pulviómetro, es decir, una vez que nosotros tomamos los datos y registramos, ir constantemente a verlo y mantenerlo limpio. ¿Por qué? Porque el pulviómetro junta arenillas, hojitas, cascotes en su base y eso permite que el registro de la precipitación no sea exacta. Por convención mundial, los datos de precipitaciones se registran a las 9 de la mañana de cada día, teniendo en cuenta 24 horas anteriores de lluvia. En la red colaborativa de lluvias, en caso de que deje de llover en otro horario, pasaríamos el dato hasta ese momento. ¡Gracias!